Bien, bueno, hola, buena tarde compañeros. Llevaremos a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la... con el tema de las clasificaciones de productos, las clasificaciones de mercancías y el sistema armonizado. Que básicamente el sistema armonizado es por medio del cual se logra clasificar a nivel internacional las diferentes mercancías. Y esto tiene que ver con una base lógica. ¿A qué me quiero referir? Bueno, en primera cuenta, pues, la mayoría de... la mayoría de... de mercancías se trasladan alrededor del mundo por múltiples situaciones. Y esto genera, de alguna forma, que todos los sistemas adanales después de la Segunda Guerra Mundial tuvieran la necesidad de adoptar un modelo de clasificación arancelaria. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues, básicamente, a lo que va... es que existe una clasificación de todas estas mercancías que, de alguna manera, se hace igual, exactamente igual, en todas las regiones del mundo. en todas. Por lo tanto, y en ese sentido... en ese sentido, podremos decir que... con... Podríamos decir que en todo el mundo se va a tener un sistema de la misma forma. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues en este caso la ley que tiene la clasificación de mercancías en una base completamente genérica es el tema de la ley de impuestos generales de importación y exportación. Esta ley tiene básicamente toda la clasificación de diferentes mercancías que se pueden llevar a lo largo del mundo. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a ver esa clasificación? Son precisamente estos numeritos, estos que ven aquí donde dice código, es el número por el cual se puede identificar a una mercancía alrededor del mundo. Todas, todas las aduanas, todas, absolutamente todas, tienen, tienen esta clasificación. Entonces, en todo el mundo, pues básicamente lo que vamos a estar teniendo es esto precisamente, es el ver cómo es que se forman esos códigos y cómo es que de alguna manera alrededor del mundo tenemos esta diferente clasificación. ¿Y por qué se tiene que respetar? Porque eso también implica el generar un código en materia de comercio internacional, pues que conlleva forzosamente a respetar los impuestos de importación y excluir los impuestos de exportación que se generan, pues alrededor del mundo con tanta actividad comercial. Entonces, en ese sentido es precisamente lo que vamos a estar viendo, es precisamente lo que vamos a estar analizando en esta sesión, puesto que... podremos decir que es el sistema por medio del cual pues vamos a identificar a una mercancía en todo, en todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver un pequeño videíto e iré pausando el video conforme vayamos exponiendo el tema de clase para poder verificar de dónde surge ese número y cómo es que al final de cuentas se empieza a formar. ¿Qué es lo que se llama? La creación identificación identifica nuestras mercancías a nivel internacional y para fines prácticos. Es utilizada la tasa arancelaria aplicables así como las regulaciones no arancelarias. Cada uno de los productos tiene una clasificación, la del país de origen y la del país del destino. Antecedentes del sistema armonizado. Los primeros intentos fueron hasta 1913. Uno de ellos fue por parte de las Ligas de las Naciones, antecesor de la ONU en 1931. Y el otro, el consenso de operación aduanera ahora OMA. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1950 y reformada en 1974, el esquema definitivo fue en 1983 y fue adoptado por todos los países. El sistema armonizado de designación y decodificación entró en vigor en 1988. El uso del sistema armonizado es obligatorio para todos los miembros de la OMC y la OMA. El sistema armonizado, de acuerdo con la OMC, el Plan Nomenclatura Internacional establecida por la OMA, está basada en la clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de seis dígitos. Asimismo, es aceptada por todos los países participantes. Los países pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de seis dígitos. Estructura de clasificación. El sistema armonizado se estructura de la siguiente manera. En 22 secciones, y estas son textos con valor indicativo para ubicar las mercancías. Un ejemplo, sección 1. Animales vivos y productos del reino animal. Segundo, se dividen 98 capítulos que enuncian de manera más específica las mercancías. Y si tienen valor indicativo, un ejemplo es el capítulo 4. Leche y productos lácteos. Huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte, a su vez en partidas que dividen a una o varias mercancías. Estos tienen valor legal. Se codifican en cuatro dígitos. Y un ejemplo es 0406, quesos y requesón. También en subpartidas, definen a una o varias mercancías. Sus textos tienen valor legal de codificar en seis dígitos. Por ejemplo, 04.06.20, quesos de cualquier tipo, rayado o en polvo. Establecen el impuesto aplicable así como las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y no están reguladas por el sistema armonizado, sino por las reglas comprendidas de su texto. Tienen valor legal y se ubican a ocho dígitos. 04.06.20.01. Quesos de cualquier tipo, rayado o en polvo, tienen una importación del arancel del 20%. Excepto en exportación, excepto en telecán, no paga IVA. Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS cuando se destine a un consumo humano. El capítulo 4 de las especificaciones de la NOM 051 del 2010 y del certificado de la SOSANITARIO de SENACICA. Las mercancías se encuentran ordenadas de acuerdo a su naturaleza, complejidad, uso, etc. Los textos de código en el sistema armonizado pueden ser específicos o residuales. Los principios del sistema armonizado se caracterizan por sencillez, buen entendimiento, precisión, margen de interpretación pequeña y con confusión y su exactitud. Implementación del sistema armonizado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Aduanera, la Ley del Comercio Exterior, Ley de Impuestos Generales de Exportación e Importación. La Regla de Carácter General, Materia de Comercio Exterior y el contenido de la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación. En el artículo 1, Tarifa de la Ley de las Reglas, Reglas Generales del Sistema Armonizado, Reglas Complementarias de México, Disposiciones de Acuerdo a la Clasificación Aduanera, Referencias Arancelarias, Reglas de Origen, Regulaciones al Comercio, Monitoreo y Control. La responsabilidad en la clasificación arancelaria depende del agente aduanal. La autoridad tiene la facultad, pero no la obligación. Consultas. La correcta clasificación se puede asegurar mediante una consulta ante la aduana con un tiempo de respuesta de cuatro meses. Para la consulta se puede tener opciones de fracciones o no. Para realizar operaciones en el periodo de respuesta se utilizará el indicador AR en el PMID. Se usa la fracción arancelaria que tenga la tasa más alta del arancel y se tiene que cumplir con todas las normas y regulaciones. En caso de duda durante el despacho y no haya consulta, se pide una junta técnica consultiva. Las consecuencias de clasificar incorrectamente datos inexactos, omisión de contribuciones, omisión de regulaciones y normas, baja del patrón, embargo y contrabando. La corrección de clasificación arancelaria se puede rectificar en la mayoría de las ocasiones, siempre y cuando la descripción comercial coincida. Ejemplos. Ejemplo número 2. Leche con vitaminas y minerales, lala, extracalcio. Sección 4. Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. Capítulo 4. Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Partida 0401. Leche y nata crema sin concentrar, sin adición de azúcar ni otra endulzante. Regla 3B general. 0401.30. Con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1% en peso. Regla 6 general y 5B general. Fracción 0401.30.01 en envases herméticos. Reglas generales. Regla 1. Los títulos solo tienen un valor indicativo. La clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas. Las siguientes reglas no deben de ser contrarias a los textos. Regla 2A. Cualquier referencia a un artículo es válida, incluso si se encuentra incompleto o sin terminar siempre que esté presente las características del artículo final. Alcanza también al artículo cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Regla 2B. Una referencia a una materia es válida, incluso mezclada o asociada con otras materias. La clasificación de productos mezclados o artículos compuestos se efectuará de acuerdo con la regla 3. Regla 3A. La descripción más específica tendrá prioridad sobre la partida de alcance más genérico. Regla 3B. Se clasificarán según la materia o artículo que confiera el carácter esencial si fuera posible determinarlo. Aplicará para juegos o surtidos o demás mercancías cuando no aplique la regla 3A. Regla 3C. Cuando los dos métodos anteriores no apliquen la mercancía, se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las que pueden ser consideradas. Regla 4. Las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida con mayor analogía. Regla 5A. Los estuches susceptibles de un uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados se clasificarán como un todo con los artículos cuando sean del tipo normalmente vendidos con ellos. Regla 5B. Los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas. Sin embargo, no es obligatorio cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados de manera repetida. Regla 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas está determinada legalmente por sus textos y notas así como las reglas anteriores. En las reglas complementarias, la regla 1. Las reglas generales son válidas para establecer la fracción arancelaria aplicable excepto para la sección 22, Operaciones Especiales. Regla 2. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable. Estarán formados por un código de 8 dígitos separados por puntos. Regla 3. Para la interpretación y aplicación de la tarifa se darán a con... Regla 6. Bien. En esa parte... Regla 6. En las subpartidas está determinada legalmente por sus textos y notas así como las reglas anteriores. Bien. Sobre esa parte y para que se den cuenta, pues básicamente tiene que ver con esto. Es decir, me voy a ir otra vez a la normativa y vamos a encontrar, entre otras cosas, precisamente esta relación. Es decir, vamos a ver cómo es que está el código, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los animales, en el caso de los cultivos, lo que vamos a estar viendo es que tenemos este código. Tenemos el tema del origen, el tema de la clasificación, el tema de la estancia incluso, ¿no? La regulación que va a partir y que va a empezar a determinar cuáles son los diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La clasificación 0-1. Esta clasificación 0-1 tiende a regular el tema de animales vivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a caballos, asnos, bovinos, ¿no? Vacas lecheras. Y todo esto, bien sé, y esto quiero que le ponga mucha atención, es cómo se clasifican y cómo se cuentan. Porque a partir de cómo se cuentan también va a ser, entre otras palabras, cómo vamos a poder determinar, en este sentido, el impuesto que van a pagar. Ahora, también algo muy importante. Después de los acuerdos de Bretton Woods, que se celebraron después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí del año 1944, se acordó establecer un programa de libre mercado para el comercio internacional. Pero, ¿a qué va este libre mercado? ¿A qué se empieza a regular? Se empieza a generar una explicación, una situación en donde tenemos que apoyar el tema de la exportación. Que básicamente es llevar una mercancía de un país originario a otro. Pero cosa muy distinta en el caso de la importación. ¿Por qué? Porque en la importación, ahí sí se va a cobrar un impuesto. Y por eso es que, en este caso de la ley de importación y exportaciones, tú te vas a dar cuenta que donde dice exportación, impuesto, exportación, también está la palabra EX. ¿Qué significa EX? Significa este exento de pago. Por lo tanto, no van a pagar absolutamente ni un solo peso por esas determinaciones. Por el contrario, van a estar, entre otras cosas, literalmente, dándose y generándose estos dos casos. Entonces, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque para que tú puedas entrar a un programa de libre mercado, lo primero que tienes que favorecer, pues, es la salida de mercancías. Entonces, en este caso, por eso viene el acuerdo en que no se iba a pagar absolutamente ningún peso por exportar mercancías. Cosa muy diferente en el caso de las, pues, de las importaciones. Allí sí se va a estar generando un impuesto a pagar derivado de la actividad comercial que, pues, esto conlleva. Entonces, como podrás darte cuenta, esta clasificación, pues, tiene muchas, muchas clasificaciones. Ahorita en el ejemplo que les estoy dando, podrán darse cuenta que, en realidad, varía mucho el contexto de cuánto es lo que se va a estar pagando, lo que se va a estar generando por, pues, por el pago de impuestos, ¿no? En este caso, la generación o la generalidad de los impuestos en base a unidades y en base al tipo de mercancía. Entonces, tenemos esta primera clasificación, 0, 1, tiene animales vivos. Y vean, contempla borregos, conejos, perros, fíjense, los perros también van a pagar impuestos. De hecho, ustedes sabrán que, por ejemplo, el caso de los perros es, es, este, es caro el poder, el poder trasladarlos de un lugar a otro. Venados, víboras de cascabel, focas, este, y bueno, aves de rapiña, todo, todo literalmente. Literalmente, flamencos. Ahora, 2, el caso de los despojos comestibles o de la carne, ¿no? Aquí ya viene otra clasificación y a qué me quiero referir. Estas clasificaciones ya empiezan a dividirse, pero solamente, solamente con el tema de que los animales empiezan a descuartizarse, empiezan a, pues, a cortarse los animales. Y ya se empiezan a comerciar de manera de, 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 de trozo, ¿no? De, de, ya de medidas específicas. Entonces, por lo que estamos viendo, pues, básicamente es eso, ¿no? Es decir, empezamos ya a ver cómo es que los animales empiezan a cortarse y se, y se exportan y se venden también a otro precio. Es más, aquí ya no se cuentan por cabeza, como lo habíamos visto en el ejemplo o la clasificación anterior. Aquí ya se empiezan a contar por kilogramo. Obviamente, el kilogramo ya empieza a generar, pues, otras, eh, otras situaciones, ¿no? Es decir, ya te genera, eh, un, pues, un impuesto en base, eh, en base a lo que pese, ¿no? Ya no es por la unidad o por la, por, por el, sí, ya no es para animal, sino ya es literalmente por lo que pese a ese animal, es como se van a estar generando, pues, estas, este, este tipo de impuestos. Y vean, aquí encontramos carne en canales, la carne deshuesada, carne porcina, piernas, paletas, trozos, ¿no? Eh, deshuesada. Y ya empieza a haber toda esta clasificación, ¿no? Es de porcaprina, especies caprinas, y toda la clasificación de, de partes del cuerpo, lenguas, hígados, ¿no? Cuestiones de, de gallinas, ¿no? Sin trocear, frescos y refrigerados, con troceo, hígados, conejos, ¿no? Libres, ancas, reptiles. Y ya empieza toda una clasificación aquí ya un poco más, eh, más grande, ¿no? El tema de las ballenas, delfines, eh, y luego, ¿qué es lo que sucede? En la clasificación tres, tiene que ver con el tema de pescados y crustáceos, o moluscos, ¿no? Otra clasificación, pues, que también genera cierta, eh, cierta división. Esto también resulta ser, pues, importante el tema de, de los animales, conforme se van dando sus, eh, sus diferentes, eh, determinaciones, y cómo es que estos, pues, también van, eh, van cambiando. Vean, mamíferos, ¿no? Pero todavía ya cuestiones del mar, truchas, ¿no? Que son peces, ¿no? O una clasificación de peces, anguilas, carpas, atunes, comunes. Y en este caso de los atunes, fíjense, pasa algo bien chistoso con el caso mexicano. En realidad es que el Golfo de México, tiene cierta, eh, pues, cierta abundancia de este tipo de productos. El problema es no esta abundancia. El problema es que, eh, tenemos, eh, una, una, eh, una abundante fauna marina en el Golfo de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero ahí en el 2015 hubo un litigio entre México y Estados Unidos ante la OMS, para, ante la OMC, perdón, para determinar a quién o a cuál de los países, eh, literalmente le, eh, pues, defavorecía la extracción de este tipo de recursos. Y por allí, fíjense que pasa algo bien chistoso, el litigio se perdió para México y lo ganaron los americanos. La extracción de atunes, eh, es a favor de los Estados Unidos de Norteamérica, muchos de ustedes se preguntarán ¿cómo lo hicieron? Bueno, es algo que hasta yo, de manera personal, no lo comprender, pero lo cierto es que ese juicio sí lo ganaron los americanos. Y ahora, pues, ¿qué es lo que sucede? México tiene que pedir permiso, incluso en aguas territoriales de México, para poder llevar a cabo la extracción. O sea, hasta ese, hasta ese grado llegamos, ¿no? Entonces, vean hígados y, bueno, demás, empieza toda la clasificación en el tema de los moluscos, langostas, ostras, y, bueno, toda una clasificación. La parte 4, que también resulta interesante, ¿qué es lo que pasa con la parte 4? Pues, tiene que ver con el tema de los productos de miel o de huevos o productos comestibles de origen animal, es decir, estos productos, pues, que salen de los animales y, bueno, que, bueno, empiezan a generar una una nueva clasificación de productos, pero ya en base a procesados, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la leche, la nata, la crema, sin concentrar, sin adicción, de azúcar o de otros colorantes, ¿no? Contenidos, envases, leches, adiciones que también empezamos a tener, mantequilla, y, bueno, toda esta serie de productos que se empiezan a generar a través de esta clasificación, huevos, fíjense, secos, ¿no? Y demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en la otra parte, la origen 5, cabello en bruto, fíjense, cerdas, tripas congeladas, vejigas, todo lo que tiene que ver ya con vísceras de los animales, pues también es posible llevar a cabo la, pues llevar a cabo la, la extracción de ese tipo de productos. Productos del reino animal, ¿no? Que ya tiene que ver con bulbos, cebollas, tubérculos, esto ya prácticamente es plantaciones, ¿no? El azafrán, que era muy famoso hace algunos años, porque de ahí se sacaban incluso algunas telas, es más, este, estropacos, todavía es una industria que se genera en el estado de Yucatán, ¿no? Que hasta el día de hoy persiste. Pero bueno, como podríamos darnos cuenta, hay una gran clasificación en ese tema, es decir, tenemos una, una depredación importante, que pues básicamente lo que va a estar generando es una, una especificación de los, de los costos de, de, de la, de la, de la, de la, de cultivos, ¿no? Árboles, arbustos, ¿no? Plantas, y bueno, todo lo que ya tiene que ver con este tema de, de registro, ¿no? Es decir, ya con flores, capullos, bueno, ya toda una clasificación de flores, hortalizas, plantas, raíces y tiburquilos alimenticios, se empieza con el capítulo 7 y la clasificación o código 7, ¿no? Papas, tomates, esto, que esto también era algo importante, es decir, cómo logras o cómo estableces este tipo de productos, pues también los estableces de esta forma, es decir, también empieces a tener un, un sistema en base a este tipo de productos de manera, pues de manera generalizada. Entonces, lo que vamos a estar teniendo, pues es esto, precisamente, es decir, empiezas a tener una clasificación grande, hegemónica, importante, respecto de cómo es que vas a estar realizando, pues el tema de, del tema de las, las clasificaciones. Entonces, como por las darte cuenta, hay muchas clasificaciones, ¿no? Frutos, o frutas, o otros frutos comestibles, cocos, nueces, con la clasificación 8, ¿no? Las cáscaras, catáneas, dactiles, bananas, o plátanos, limones, naranjas, productos agros que tienen que ver, por ejemplo, con las toronjas, ¿no? Otro, otro fruto, melones, uvas frescas, incluidas las pasas, manzanas, peras, membrillos, pues prácticamente todo, todas las frutas, ¿no? También empiezan a tener una clasificación especial, en base a ese, en base a ese sentido. y pues estamos teniendo una, una clasificación también, también importante. Vean esta parte, ¿no? El tema del té, hierro con mate y especias, ¿no? El café, que bueno, ustedes sabrán que, que para, para México, la región que mejor calidad de café tiene es el estado de Chiapas, aunque también por otro lado, hay otra región que también produce café importante, que es la región de, de, de Veracruz. En esa región también se produce mucho, mucho café, pero en el caso de Chiapas, por las condiciones climáticas, por el tipo de suelo, se logra tener una mejor calidad de café en ese, pues en ese, en esos, en esos temas. Las mercancías. Las mercancías, todas absolutamente, están consideradas bajo un código numérico de identificación universal. Este código numérico de identificación universal se llama fracción arancelaria. Todos los productos tienen que estar considerados en alguna fracción arancelaria. De ese código numérico, ¿sí? Se va a desprender todo el esquema regulatorio para la mercancía de aranceles impuestos al comercio exterior. ¿Sí? Y todo aquel tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias que tuviera la mercancía de la que estuviéramos hablando. La clasificación arancelaria. Muchos de los amigos que nos ven se preguntan si su clasificación arancelaria es correcta o no. ¿Cómo nos puede ampliar el panorama de cómo se hace la correcta clasificación arancelaria? La correcta clasificación arancelaria va más allá de la vista o del conocimiento físico de la mercancía de que se trate. Debo yo de acompañar la mercancía que pretendo clasificar de todo lo que se refiere a análisis, catálogos, datos técnicos, composición, diferentes usos, todo aquello que me pueda enriquecer para llegar adecuadamente a la correcta clasificación de la mercancía. Les debo decir, la clasificación de la mercancía se va a dividir en dos partes, genéricas y específicas. Las específicas son las que podemos ubicar particularmente, por ejemplo, una mesa, una silla. De manera específica podemos encontrar una fracción arancelaria de mesas o de sillas. Particularmente vamos a buscar dentro de ese mismo grupo si son de metal, si son de madera, si tienen piel, si tienen algún elemento que pueda llevarlos a una clasificación diferente. Entonces, todo ese grupo de fracciones específicas las vamos a encontrar considerando que la fracción arancelaria tiene ocho dígitos. Los ocho dígitos son capítulo, partida, subpartida y fracción. Son ocho dígitos que siempre van a conformar una fracción arancelaria. Y los capítulos están divididos en, podemos decir, 22 secciones que la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que en términos coloquiales en el comercio exterior se le conoce como la tarifa, nos lleva a un universo de 22 secciones divididas por números romanos. La sección 1, bajo número romano, involucra el capítulo 01, que tiene que ver con productos del mar, productos del campo. Y si nos vamos a la sección 22, podemos interpretar que son joyas o de alto valor, cosas que son... No, 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 no. Más cuadros, cosas así que son antigüedades, por el alto. ¿Ok? Pero este número de sección en romano no aparece dentro del código. El código que damos en el capítulo, partida, subpartida y fracción, los últimos dos dígitos son los que en cualquier país debemos consultar después de ver el código numérico completo. ¿Por qué? Porque es el que cambia en cuanto a las regulaciones y restricciones, arancelarias y no arancelarias. Entonces, específica, cuando es una mesa, cuando es una silla, por ejemplo. Pero cuando yo tengo que clasificar una mercancía que no la encuentro de manera específica, por eliminación, puedo llegar a una fracción genérica. Esta fracción genérica siempre va a contener en los últimos dos dígitos el número 99. Entonces, cuando yo estoy hablando de una fracción genérica, siempre la voy a identificar con los dos últimos números 99. Los demás, porque como no una fracción específica, me va a llevar a una mesa, se puede decir, donde hay diferentes mercancías con las mismas características. Pero insisto, esta clasificación, por parte de prestadores de servicios, por parte de instituciones, siempre serán indicativas, inclusive del exterior, porque en ocasiones del exterior me sugieren una fracción. La tengo que confirmar con mi agente aduanal. Perfecto. Entonces, sobre esta situación, como podrán darse cuenta, pues tenemos una regulación bastante extensa, ¿no? Este sistema armonizado no solamente se lleva en este país, sino que es un sistema que de alguna manera conlleva muchas, pero muchas responsabilidades. Y que también implica el que estén actualizados en la cuestión de las diferentes mercancías que se van generando. ¿Por qué? Porque este sistema, a pesar de que surge por ahí de los años 80, en realidad hoy hay muchísimas más mercancías que en aquellos años. Por lo tanto, la clasificación empieza a quedarse un poco corta para poder dividir, entre otras palabras, pues todas las clasificaciones y todas las mercancías, pues que tienen una consecuencia de manera grave y de manera trascendental. En ese sentido, podremos visualizar que tenemos un amplio bagaje, un amplio sistema de... es un sistema que tiene que irse actualizando por la... sobre todo por los cambios de los tiempos, es decir, la clasificación que va poco a poco generándose en base a la actualidad y también la necesidad de las personas, es decir, esta necesidad que de alguna manera se empieza a ver un poco abrupta, un poco general, sobre todo para implementar o incluir a las nuevas mercancías que se van dando alrededor del mundo. vean, la clase 10 ya tiene que ver con el tema de los cereales. en ese sentido, podremos decir que tenemos una clasificación también un poco, pues un poco distinta, esta clasificación que tiende a generar una regulación un poco más, pues un poco más extensa, un poco más, si lo quieren ver así, hasta... hasta genérica, ¿no?, general, y bueno, vean esta parte, centenos, trigos, ¿no?, que todo tiene que ver con todos los cereales, la avena, el maíz, la cebada, el arroz, el sorbo de grano, el alforón, el mijo, el piste, ¿no?, productos de milionería, ¿no?, almidón y fécula, ¿no?, y vean, ya tenemos otro tipo de clasificación, ¿no?, harina de centeno, de trigo, de avena, harinas, básicamente. El tema de semillas y frutos oleaginosos, ¿no?, semillas y frutos diversos que tienen que ver con las plantas industriales o medicinales de baja y forraje, cacahuates, fíjense, habas, ¿no?, es decir, ya este tiene que ver con semillas, ya una clasificación un poco más extensa. Y eso, pues eso implica que estemos ante una, pues una regulación todavía más amplia de lo normal, más general incluso de lo normal. El tema de que, pues bueno, ya, aquí ya se están incluyendo la mayoría de las cosas, ¿no?, semillas de girasol, de siembra, de mostaza, de nuez, de almendra de papa, de habas, de girasoles, semillas, abanico, brócolis, ¿no?, altís, raíces de ginseng, ¿no?, algabarrobas, algas, remolacha, azucarera, raíces de achicora, ¿no?, gomas y resinas y demás jugos, extractos vegetales, ¿no?, otra nueva regulación, goma de laca, jugos, extractos vegetales, materiales pécticas, y bueno, se empieza a generar una... La situación implica el poder generar una, pues una regulación, también más amplia, goma arábica, el tema del opio, el tema de en bruto o en pueblo, preparado, el úculo, el lecho macho, guingo, cáscara de nuez, el pietro, goma aguar, derivados, y bueno, básicamente toda, toda la regulación que empieza a generarse mediante ese sistema, que en realidad es muy, pero muy amplia, ¿no?, o sea, estamos hablando de que la regulación se empieza a extender conforme vamos generando las diferentes... Bueno, el diferente capitulado de la diferente sección, fíjense, grasas y aceites animales o vegetales, ¿no?, otra forma de poder, este... Pues entrar a regular cosas, ¿no?, productos de desdoblamiento, grasas alimentarias elaboradas, aceites, códigos, grasa de cerdo, estarina... Y bueno... Como podrán darse cuenta, pues empiezan a generar todas estas diferentes clasificaciones, ¿no?, todas estas situaciones que estamos teniendo por la clasificación, ¿no? Es decir, aceites, ¿no?, de palma, en el capítulo 15, aceites en bruto, aceites de fracciones, incluso refinados, aceites, grasas, glicerol, vegetales, excepto de glicéridos, productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, ¿no?, embutidos y productos, ¿no?, demás preparaciones de espojos de sangre, preparaciones de conserva de pescado, como el caviar, filetes, crustáceos, azúcar de caña o de remolacha, de sacarosa químicamente, de las demás azúcares incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa, ¿no?, es decir, toda una clasificación bastante, bastante amplia, cacao, sus preparaciones, cacao en polvo y sin adición, y bueno, extracto de malta, preparación alimenticia, de harina, grañones, semola, almidón, fécula, y vean, toda esta clasificación que empieza a generarse un poco más amplia, ¿no?, productos de cereales obtenidos, productos de obleas, barquillos, pan tostado, y bueno, preparación de hortalizas, frutos y otros productos que además de partes de plantas empiezan a generarse. Vean descripciones, pepinos y pepinillos, los demás pimientos, cebollas, las demás hortalizas y las demás, tomates preparados, hongos de género, espárragos, hortalizas, frutas y otros frutos de azúcar, cacahuates, almendras, piñas, agros, cáscara de limón, cáscara de cítricos, toronjas, y bueno, vean, toda esta clasificación, preparaciones alimenticias diversas en el capítulo 21, que ya tiene que ver con salsas, ¿no?, es decir, ya productos ya que empiezan a generar, pues, un poco de mayor elaboración, de mayor preparación en este, pues, en este sistema, ¿no?, preparaciones alimentarias no preparadas, resguardadas, y bueno, como podrán darse cuenta, esta clasificación empieza a generar todavía más y más clasificaciones, vean, bebidas y líquidos alcohólicos en vinagre, agua, el agua mineral, ¿no?, cerveza de malta, vino de uvas frescas, las demás bebidas, vermouth, alcohol, etílico sin desnaturalizar, ¿no?, rones, ginebras, vodkas, licores, aquí el precio del porcentaje en el caso del impuesto se tiene que calcular por litro, ¿no?, es decir, empezamos primero por cabezas, luego fue por kilo, y ahora ya empezamos con unidades de litro para cuestiones de líquidos, ¿no?, es decir, cómo se empiezan a generar estas, estas situaciones, vean, todo empieza a cambiar en base a, en base a los distintos tipos de generaciones, es decir, todas estas, todas estas situaciones que, que, que pues que dan y que empiezan a generar un poco de mayor, mayor, este, nivel en cuanto a el tema de los productos, pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.